Detuvieron a un joven por simular su propio secuestro. ¿Es así, Clarita Acevedo? Buenas tardes. Buenas tardes, Nati. Exactamente así como estás ya comentando, estamos de hecho en el departamento de antisecuestro y el joven fue detenido posteriormente. ¿Cómo inicia todo esto? Una madre fue desesperada hasta la comisaría 14 a hacer la denuncia de que había recibido incluso mensajes extorsivos desde el teléfono de su propio hijo, audios de WhatsApp donde se le escuchaba a su hijo pedirle auxilio a la mamá y que termine ya todo eso que estaba sufriendo, que él decía en ese momento que estaba ante la presencia de otras personas que incluso lo estaban maltratando. También la madre incluso recibe llamadas telefónicas donde le piden que envíe sumas de dinero. Bueno, todo eso ya nos va a explicar aquí el subcomisario para darnos detalles concretos de lo que pasó con este caso. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, el día de las 14 de la mañana este departamento tuvo conocimiento sobre un supuesto hecho de secuestro de una denuncia formulada por la señora Zoraida González ante la comisaría 14 metropolitana. La misma refiere que a partir de las 5 y 50 horas del día de hoy en horas de la mañana, ella recepcionó varios mensajes vía WhatsApp como también audios y también a partir de las 10 de la mañana algunas fotografías, algunas imágenes. Bueno, a partir de ahí, este departamento en conocimiento, el hecho y en coordinación ya con el Ministerio Público, la unidad fiscal antisecuestros a cargo del fiscal abogado Federico Delfino, procedimos a realizar el trabajo de investigación, el protocolo conforme a los hechos que se sucedieron en ese momento. Bueno, a juzgar por la información que estamos teniendo, los datos que estamos cotejando, como también las imágenes que estaba recibiendo la madre, ya sostuvimos desde un primer momento una primera hipótesis de un hecho de simulación de hecho punible. Pero fuimos realizando el trabajo de investigación a los efectos de poder localizar a la víctima, quien era nuestro objetivo principal. A las 13 y 30 horas aproximadamente, el día de hoy, se procedió a través de la técnica de investigación a localizar a esta persona, quien estaba consumiendo bebidas alcohólicas en La Chacarita, en el barrio Ricardo Brugada. A partir de ahí, se procedió a la ubicación del mismo, se trajo a esta persona hasta este departamento, se procedió al alcohólicas, arrojando un resultado de 1,01% de alcohol en la sangre, y también a partir de ahí, se procedió al traslado, o sea, a la comunicación a la unidad fiscal interviniente, quien dispuso la detención de esta persona, quien en este momento se encuentra ya detenido. ¿Su comisario dijo algo una vez que conversaron con él, quiso abrinar una declaración, o se niega totalmente? No, no, nosotros, a partir de los datos que esta persona pudo haber arrojado, nosotros directamente estamos trabajando con los elementos, objetivamente los elementos técnicos, a los efectos de poder determinar efectivamente el hecho de autosecuestro o simulación de hecho punible, como también si existen otras personas que podrían estar implicadas en este hecho. Justamente esa pregunta iba, porque en este audio que ya logramos escuchar, incluso hablan otras personas, que pareciera que sabían que le estaban pidiendo como auxilio a la mamá o que le estaban extorsionando. ¿Qué se sabe de esa posibilidad? Efectivamente, todos esos datos estamos, en este momento, en una etapa incipiente de la investigación, estamos avanzando en la parte investigativa, y lo principal para nosotros es que la supuesta víctima, en realidad no estaba privada de su libertad, no estaba coaccionada bajo ningún sentido, y que estamos ante un supuesto hecho de simulación de hecho punible. ¿Cuánto dinero estaba pidiendo a la mamá? Sí, el primer monto que solicitó fue de 6 millones de guaraníes, y con el monto también venían acompañado imágenes, evidentemente estaban simulando estar herido, estar lastimado, estaba arrojado sobre la vereda, en fin, una serie de fotografías para poder también, digamos, coaccionar, obligar a la madre para que deposite un monto de dinero o pueda acercar un monto de dinero. Bueno, y posteriormente, ya con la intervención del Departamento de Antisecuestros, a partir de ahí, se bajó el monto a 500 mil guaraníes, que fue lo último que exigieron los presuntos captores, pero ya a partir de ese horario, nosotros ya teníamos un panorama más claro de lo que estaba pasando, y bueno, a partir del mediodía ya se pudo localizar a esta persona quien estaba, como le mencioné, en el barrio Chacarita, consumiendo bebida alcohólica en la vía pública. Pero siempre todo fue desde el teléfono de él, ¿verdad? Sí, desde un teléfono se operó, desde ese teléfono también se hizo las comunicaciones, se enviaron las imágenes fotográficas, también los audios, entonces tenemos prácticamente todos los elementos que ya están en este momento a cargo del Ministerio Público. ¿A cuánto se expone este problema? Bueno, la simulación de hechos punibles es un delito bastante grave, porque nosotros desplegamos todo un operativo como si fuera un secuestro realmente, ya que no podemos nosotros, no podemos nosotros, digamos, ahora arrojar alguna hipótesis que no sea la peor, entonces tenemos que utilizar todos los recursos disponibles, y también trabajamos directamente con el Ministerio Público, entonces yo creo que se pone a una expectativa bastante elevada, quizás de cuatro o cinco años. ¿Alguna pregunta para su comisario? Bueno, la importancia de destacar que en este caso la madre decide hacer la denuncia, Clarita, vaya a saber otros casos en los que quizás a través de los que simulan, pongámosle, los que simulan secuestros, que deciden no comunicar a la policía y terminan siendo víctimas, y en este caso era el hijo, lo encontraron tomando alcohol en la chacarita, había simulado absolutamente todo, de acuerdo a la investigación, pero destacar la importancia de hacer la comunicación efectivamente a la policía, ¿no, Clarita? ¿Hola? Sí, te escucha el subcomisario también a ti. Sí, subcomisario, la importancia de denunciar y de contar con ustedes. Sí, efectivamente, gracias a que esta persona se presentó a la comisaría, pudo comunicar el hecho, en menos de cuatro horas se pudo aclarar todo el caso, es importante para nosotros como autoridad, recepcionar esa información, esa denuncia de manera rápida, a los efectos de poder nosotros también, poder iniciar el trabajo de investigación, y bueno, cuando se trata de una privación de libertad, cada minuto, cada momento es importante para nosotros, es el primer enemigo que tenemos, es el tiempo, entonces es muy importante tener los datos de primera mano, la información, toda la información que pueda dar la familia. ¿Suelen recibir este tipo de denuncias, de simulación de secuestro, comisario? Bueno, no tenemos, en el año 2018 no hemos tenido un registro de autosecuestro aún, pero sí hemos tenido en otros casos anteriores, donde también hemos tenido hechos de adolescentes, que han simulado su secuestro, y bueno, es un hecho que un tiempo atrás se dio en varias oportunidades, hoy día no estamos teniendo, son hechos aislados, como el que ahora estamos investigando. Qué bárbaro, bueno, finalmente pudieron dar con él, está detenido por disposición de la fiscalía, ¿se sabe a qué se enfrenta ahora? Efectivamente, el día de mañana a las 7.30 horas, va a prestar declaración indagatoria, ante la unidad fiscal de antisecuestros, a cargo del abogado Federico Delfino, quien está de turno en este momento, y bueno, y a partir de ahí, también serán arrimados al Ministerio Público, todos los elementos objetivos de la investigación, las declaraciones y el trabajo técnico que realizamos nosotros desde un principio, para que pueda tener un panorama en la unidad fiscal interviniente, y proceder a la acusación si así lo considera.